Tudu Velesa, hoy vamos a hablar de Annal Harz, que ni más ni menos cumple o va a cumplir 25 años en la escena. Una banda importante, una banda que necesitamos, una banda que nos ha dado muy buenos momentos. Aquí en el enunciado, pues podemos leer que, bueno, al mismo tiempo que se estrenaban Amor Maestras como Gladiator o The Martial Mathers de Eminem, pues ellos estaban ahí grabando en su local de ensayo y dándonos o preparándonos para dar buenos momentos. Para mí Annal Harz es una banda que, bueno, no quiero decir que esté desde el principio porque yo los conocí en uno de los Resus, porque me hicieran mucha gracia un comentario que hicieran sobre Brimido Horizon. Y aunque sí que es verdad que mi entorno los conocía y los seguía de cerca, pues yo hasta aquel día no les prestara mucha atención. Pero fue a través del disco Tercero-Cuarta que ahí ya directamente me pegaron fuerte. Creo que este disco, producido por Lorenzo Antonucci, uno de mis guitarristas favoritos, porque estaba en Sword Enemy en aquellos días, que Sword Enemy, pues ahora ya no tanto, pero en aquel momento me gustaba mucho con discos como Arrial Asis Gets. Entonces, pues creo que estaba la producción del disco y el disco suena muy cañero, suena muy bien, con sus momentos de subida, con sus momentos de bajada, con sus letras críticas. Creo que eso es un hándicap al mismo tiempo. Sí que es verdad que al que le gusta Annal Harz le gusta mucho y uno de los grandes factores a tener en cuenta son las letras. Pero sí que es verdad que quizá mucha gente estas letras tan directas no lo acaban de convencer. Es más, hoy en día que estamos en un momento que se puede decir que hay una cultura de la cancelación, estoy convencido de que si estas letras traspasaran un poco ese circuito underground y llegaran un poquito más a la masa, pues serían muy criticadas. ¿Por qué? Porque al final, si tú las pillas una por una, pues a lo mejor tu interpretación puede ser de una manera. Pero al final el artista tiene que liberarse y tiene que, digamos, no digo que todo valga, pero que bueno, que si tiene unas ideas y si esas ideas no son políticamente correctas, pues debe expresarlas también, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene hoy el hardcore, el punk, precisamente es que faltan este tipo de actitudes. Parece que queremos todo darlo pase corto y al pie. Y hay veces que hay que, digamos, pegar una patada al tobillo, aunque te insulten y aunque el campo contrario, pues se recuerde tu nombre, ¿no? Al final yo creo que el hardcore y el punk nacieron así, reivindicativos, y ellos son fieles a esa esencia. Lógicamente hay barreras que no se pueden superar. Yo mismo en mis vídeos, pues critico mucho a Philip Amselmo, porque una cosa es respetar las opiniones de los demás y otra cosa ya es cuando traspasas todos los límites. Nos hablan de borracheras, nos hablan de mañaneos, nos hablan del lado oscuro, ¿no? ¿Quién no, como dijo en su día, se me olvidó, el que hizo Lulu con, perdonarme los fans, que hizo Lulu con Metallica, Velvet Underground, el lado oscuro de la vida, ¿no? ¿Quién no estuvo en el lado oscuro de la vida y no se siente identificado con estas letras en muchas ocasiones? Si bien es cierto que creo que son letras muy orientadas a mi generación, a la generación que ahora tenemos 40, y que, bueno, pues como dicen sus canciones, aquí por ejemplo hay una muy explícita en ese sentido, que es Aquellos maravillosos 90, bueno, pues que te habla de tu adolescencia directamente, ¿no? Porque dice a papá ya. Y al final es eso, te trasladan a tu adolescencia, a tu juventud, ¿no? Y es muy difícil no quererlos por eso, ¿no? O sea, son muy explícitos en todo. Y al final cuando los escuchas te imaginas tú en un banco, en mi caso de mi barrio, y joder, es la hostia eso, ¿no? Bueno, por ejemplo en Desobedientes también, mira, precisamente tocan el tema del banco. Aquí mismo, ¿no? Mira, el otro día escuchándolo, travestis, ¿no? O sea, al final ellos lanzan este mensaje de que ellos respetan a todo el mundo, pero sí que es verdad que lo hacen con palabras que a día de hoy están como censuradas. La palabra travesti, ¿no? No sé, yo por ejemplo conozco personas que, y respeto y soy amigo, bueno, pues que han cambiado el sexo, ¿no? No sé hasta qué punto les gusta que les llamen travesti, porque a lo mejor a día de hoy es una palabra muy despectiva, no lo sé. Pero ellos lo hacen aquí en un contexto de respeto. Entonces vuelvo a insistir, si alguien político o lo que sea, lo coge al pie de la letra, pues puede decir, este grupo tal, no sé qué. Y es cuando es todo lo contrario, ¿no? Es algo que no me gusta de estos tiempos, ¿no? Que al final el artista parece como, incluso el humorista, ¿no? Es algo que toca también muy bien José Mota en sus sketches, ¿no? Como el humorista al final parece que hay un sketch de, me meto en un jardín, ¿no? Porque toco temas polémicos de, pues eso, de relaciones sexuales, de relaciones, pues de mis afinidades sexuales y tal. Y parece como que en el momento en que lo transgredes ese campo que ya vas a tener muchos críticos, se te van a echar encima las redes y demás. Este disco 2011 no era un momento en el que Instagram estuviera petándolo. Quizás si se cara hoy o Twitter, pues sería diferente. Aunque, bueno, en su último disco tampoco es que se corten, ¿eh? En su último disco hay canciones... A mí hay una particular, que es la que tuvo más, digamos, éxito, entre comillas, que es Mediosavente, que a mí me parece una canción que si la interpretas bien puede ser una canción política y con reivindicaciones sociales, pero que, bueno, al pie de la letra habla sobre las drogas, ¿no? Sobre el precio de las drogas en concreto. Que tiene la colaboración de Rubén Aragonés. A nivel guitarras, a nivel instrumental, son muy buenos, ¿eh? La verdad, ahí se nota que lleva muchos años que cuando la última vez que los vi o las últimas veces en la Sala Estraperlo, en un Summer Blast, y luego en la SIDECAR de Barcelona, sonaron contundentes a tope, ¿eh? Sobre todo en la Estraperlo. Aquí, sin querer, lo hicieron como un hit, ¿eh? O sea, yo creo que esta es una de las canciones más coloreadas en sus directos, ¿eh? Tiene un escribillo muy pegadizo y que tiene ese doble mensaje, ¿no? Que el que lo quiere entender, lo entiende. Luego, Tus Frías Puñaladas, para mí fue una canción diferente en su disco alta gama, contenido en su disco alta gama, que me hizo pensar que esta banda es cuando quiere... Mira. Que es una canción heavy metal ochentera que te deja cuadros, ¿eh? La verdad que... No sé. Cuando hice esta reseña, dice aquí, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo no pueden vivir de la música, no? O sea, al final esto no deja de ser un hobby y al final, bueno, estamos viendo, ¿no? Que bandas... Esta última semana leí Boira, una banda también de Cataluña con muy buen porvenir, pues que también lo deja. Muy difícil compaginar hoy en día. Ya lo hablé en muchos vídeos, ¿no? Pero al final, ahora está todo tan orientado al mainstream que los que están en el subsuelo, aunque ellos lógicamente llevan 25 años y son un ejemplo, al final compaginar tu día a día, tu trabajo, tus relaciones con una banda que te exige, pues estar en la sala, ensayar, invertir dinero... Tiene que gustarte mucho. Por eso yo valoro mucho estos 25 años. Creo que, bueno, pues tiene mucho mérito, ¿no? Aunque, bueno, vemos aquí que el último directo fue ya hace más de un año en Acoruña. Bueno, pues tiene mucho mérito que sigan ahí las cosas como son. O sea, al final, año 2000, Eminem. Bueno, Eminem precisamente también volvió a sacar disco este año, o sea que hasta tiene ciertos paralelismos con el de, iba a decir, Filadelfia. Filadelfia, ¿no? Creo que sí, Filadelfia. Con el rapero de Filadelfia. Bueno, Annal Hart, una banda que al que le gusta, le gusta mucho. Una banda que, si fuera hoy en día tendencia, sufría la cultura de la cancelación. Si mañana le da a Karina Durante por hacer una versión de ellos, Karina Durante sufriría mucho porque se echarían encima un sector de la sociedad que no le gusta lo políticamente correcto o que no le gusta lo que ellos consideran políticamente incorrecto. porque, bueno, vivemos en estos tiempos, ¿no? Al final, hay redes sociales que nos influyen, que nos hacen tener una visión de la vida y todo a veces lo que no esté marcado dentro de ese cuadro pues es criticado. No digo que sea su caso, pero también quizá es un hándicap, ¿no? Es un hándicap para que su música vaya un poco más allá de tocar en la Estraperlo, en festivales como, bueno, aquí vemos que tocaron en Ancoruña, en el Festival 98 United. O sea, que den ese salto un poco más a, no digo, arenas. Pero, bueno, de hacer su propia gira a salas de mil, mil quinientas personas, ¿no? Por trayectoria lo merecen, por calidad musical también. Quizá falta, pues eso, ¿no? Que los medios, una cosa, cuando lo entrevistó Pepa Ferreiro en Sin Bandera a Recio, no, a quien entrevistáramos, a Alberto, le preguntara, ¿no? Su relación con los medios. Analhar es una banda que es raro que la veas en la Mondo Sonoro, ¿no? Digo Mondo Sonoro por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no gozan, ¿no? De, quizá por, no sé por qué, pero no gozan del apoyo mediático, ya no te digo de la televisión o de, yo qué sé, o de la MTV, de los medios que al final se hacen eco de las formaciones locales, ¿no? No sé por qué motivo, pero la verdad es raro, no sé, voy a hacer una prueba ahora, me la voy a poner, ¿Mondo Sonoro o Analhar? A ver qué sale. Pues mira, salen los mejores discos de 2021, salen los mejores discos de 2021, pero no hay nada así, bueno, hay como una crítica a un concierto, ¿no? Tras, del Resu, del 2014. Es eso, no hay una entrevista, no hay un, una cobertura mediática, ¿no? Potente. No sé el motivo, ¿eh? Es algo que me llama la atención. Bueno, sea como fuere, 25 años de Analhar, que se dice rápido, enhorabuena chicos, creo que sois necesarios y seguir así, siendo políticamente incorrectos, tocando puntos que nadie toca, metiendo el dedo en la llaga y haciéndonos sentir bien, recordándonos los viejos tiempos, cuando fuimos los mejores, que diría loquillo, y hablándonos también del futuro, ¿no? ¿Por qué no? Larga vida Analhar. ¿Qué? ¿Qué? Adiós.